Bueno, Darío Ceja, ¿se gana un punto o se pierde en dos? Buenas tardes. No, como se vio el partido, creo que perdimos dos puntos. Prácticamente es un partido que lo teníamos controlado. Pero bueno, por ahí es la ley del fútbol. Si no convertís en un arco rival, en una pelota parada te pueden convertir ellos. Y bueno, creo que encontraron el empate por eso, por eso, ¿no? Fallamos en el arco de ellos y bueno, después de una jugada ahí en el área donde una pelota parada nos empatan. Bueno, por eso te digo, son cosas que pasan y creo que perdimos dos puntos importantes. Pero bueno, todavía dependemos de nosotros. Tuvieron en un primer tiempo muy bueno Darío, que era para tres o cuatro goles. Pero bueno, yo te diría que la transmisión, bueno, se alza goles, después los podés pagar el tuyo y así fue. Sí, sí, seguro, por eso te digo. Creo que en situaciones de goles creamos muchas y venimos creando. En los otros partidos convertimos, hoy no nos podemos convertir. Posibilidades clarísimas, pero bueno. El fútbol te da esto, tenemos dos partidos más. Y estamos igual ahí en la cuarta posición, tenemos que ir a cultural y tratar de sumar. Bueno Darío, quedan seis puntos. Sí, quedan seis puntos, yo creo que dependemos de nosotros, todavía dependemos de nosotros. Entonces tenemos que hacernos fuerte el domingo que viene en la para y el próximo partido acá. Darío, muchísimas gracias. Gracias, Jorgito.